Mi cosita bella, hermosa Abuelita, te ganame 2 mil pesos para comprar un helado Melani, tú sabes que yo no tengo plata Abuelita, si tú siempre pasas en Caleta con bastante plata Mijita, tú sabes que yo no tengo plata Pero te voy a dar a Tuntún para que lo vendas y te compres el helado, ¿oíste? Bueno, abuelita Mi amor, mi amor, hace rato que me tienes abandonada No me das para las uñas, no me das para el blog No, pero siempre es la misma piedra de plata que ya está quieta Ay, la buena está desgadita y nadie quiere comprar Tuntún Ay, esa casa está abierta, vas para allá Ay, esa paleta, ¿quién es? Esa paleta, ¿quién es? Mítete en cruce y no cujas como un balón Ven, 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 por favor, por favor, escóndete Escóndete aquí, no voy a decir nada ¿Esta paleta qué? Esa paleta, ¿qué? ¿Todo bien, qué? ¿Ese grajo? Ah, suave, no, no, no Te vende este perro Ah, paleta, ¿cómo realmente tú este perro aquí adentro, palaíta? ¿Me compras el perro o grito? ¿Cuánto por el perro, palaíta? 50 mil pesos Ah, palaíta Unos momentos después Oye, Ken, hace 5 minutos te vendí el perro, pero yo lo extraño, te voy a comprar el perro ¿Esta qué? ¿Cuánto me vas a dar por el perro? 10 mil pesos ¿Qué dimis? Yo te di 50, palaíta Los 50 costó mi silencio, ¿me vendes el perro o si no, grito? Un trago, diez barros Agüelita, agüelita Melanie, ¿no vendiste el perro? No, agüelita, te tengo la última Cuéntame, ¿qué pasó? Melanie, ¿yo qué te he enseñado? Eso no es de Dios Me haces el favor y vas a la iglesia donde el padre te confiesa Por fin llegué Buenas, padre, me vine a confesar Oye, pelajita, otra vez tú que vas a dar en ti tu perro, gojale Padre, relájese Usted, casualidad, no necesita un perro Ay, mi cosita bella, hermosa Agüelita, agüelita Dime Regálame los mil pesos para comprar un helado Mija, tú sabes que ya no tengo Bueno, párale, hola Mira, mira, mira Grabando Agüelita, agüelita, agüelita Agüelita, 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 agüelita Agüelita, agüelita, agüelita Agüelita, 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 ag